y coordinadora general del proyecto que llevamos La Fundación Patagonia Natural de acá de Chupú también y bueno, nuestra fundación está abocada a las energías renovables y fue el imparador de arrancar este proyecto vinculando con el INTA en lo que es energías renovables para la producción y bueno, así comenzamos en este proyecto que ahora se ha expandido gracias a los fondos de la Unión Europea, así que espectacular Bien, danos un pantallazo de lo que va a ser, digamos por lo menos la participación de la fundación que va a representar en esta jornada Bueno, vamos a estar haciendo la presentación general del proyecto la visión que tenemos de este proyecto de desarrollo, de desarrollo rural para la provincia, siempre de desarrollo sustentable con energías renovables, con uso eficiente del agua con producción más competitiva de túneles es frutillas, en este caso, que es una excusa para transmitir prácticas y tecnologías a los productores y que les puedan quedar para expulsivar cualquier otro tipo de producción ¿Por qué se eligen frutillas en este caso? Eso lo va a estar contando el ingeniero miserendino dentro de un rato pero tiene que ver con que es un cultivo mitad nativo o sea, la frutilla es originaria, la frutilla moderna es originaria de América del Sur y de América del Norte es una mezcla, y esta zona particularmente hace poco descubrimos que en Mapungún era llamada el reino de las frutillas o el país de las frutillas así que fue un hallazgo muy bonito realmente nativa tiene una capacidad, digamos, muy resistente se van calas heladas, se van a pasar el invierno bueno, es un cultivo muy interesante no es la especialidad nuestra por eso digo, ahora dentro de un rato les van a estar contando más detalles de eso pero es una planta que se va muy bien ¿la producción es en Guadalma o en otros lugares más? No, estamos trabajando desde El Hoyo, Cholila hasta Paso del Zapo, Guadalcaina y Paso de Indios, Teca estamos abarcando una zona bastante amplia van a venir del municipio, intendentes de estos municipios de Trebelin también y bueno, acá de Esquel también tenemos una productora en Alto Río Persi así que bueno, estamos bastante desplegados y esperamos seguir profundizando en esos territorios que son más productores a partir del año pasado ¿Cuál es energía para los proyectos? ¿Cómo se produce? La energía en principio es eólica y solar estamos trabajando con esas dos tecnologías y con cuatro sistemas de bombeo diferentes porque la tecnología energética se usa para bombear agua exclusivamente para la producción y abastecer en Río Porconteo los sistemas cultivos En este primer año de proyecto lo que hacemos es la instalación productiva vamos escalando de a poco con las tecnologías para no gobiar a los productores también y para ver cómo se llevan con el cultivo estamos creando productores en muchos casos porque estamos trabajando con productores que muchas veces hacen producción tradicional, ovina se están reconvirtiendo a producción hortícola intensiva es otro mundo y bueno, es un trabajo muy fuerte del equipo que hace seguimiento cada 15 días se está visitando a todos los productores porque esto no es te instalo y me voy sino instalamos y acompañamos y cada acompañamiento es capacitación, asesoramiento, por whatsapp, permanente contacto o sea, es un proyecto de mucha implicación del equipo ¿Cómo se lleven los productores? Esta es otra buena pregunta los productores tenemos un proceso de selección fuerte también que lo hemos ido mejorando a lo largo de los años este es el primer año con la Unión Europea pero nosotros venimos desde el año 2021 con productores entonces hemos ido mejorando los procesos tienen que ser productores que no tengan acceso a la red eléctrica que tengan alguna fuente de agua porque el proyecto no financia procuraciones y después que tengan unas condiciones tanto geográficas del terreno como humanas y sociales de capacidad de trabajo de demostración de haber trabajado bien en proyectos anteriores o sea, cada vez el ojo se va afinando más para seleccionar bien a los productores porque le tienen que meter fuerte o sea, los productores tienen un trabajo muy fuerte de hecho, vamos haciendo entrega de materiales contrabanse de obra de los productores o sea, les dejamos tareas tienen que hacer esto, remover la tierra, abonar hacer cerramientos, cortinas, ropeviento, lo que sea y después les llevo los materiales de los lomos de los microtúneles ok, perfecto avanzan, allá vamos y que arrancamos hasta ahora ¿qué cantidad de productores están cubiertos por este proyecto? el proyecto ya tiene más de 20 productores funcionando desde el 2021 este año sumamos 11, o sea, la mitad son de este año ¿y el financiamiento cómo es? el financiamiento a partir de este año tenemos fuerte financiamiento de la Unión Europea por los próximos 3 años también así que vamos a estar sumando más productores en los próximos años ahora nos juntamos con el equipo después del evento a partir de mañana para hacer la planificación del año que viene tenemos que ver cuánto vamos a buscar para el año que viene tenemos el objetivo de llegar a 24 productores con instalaciones de estas 5.000 plantas con todas las tecnologías energéticas también así que hoy ya tenemos 11 pero no sabemos cuántos de esos 11 se van a animar o van a estar en condiciones el año que viene de escalar a más no tienen 5.000 plantas todavía ¿qué papel juega la transición energética en esta discusión? ¿cómo? perdón el papel de la transición energética bueno, para lo que es la agricultura familiar vamos contra los grupos electrógenos digamos o sea, esa es la parte de convertir el uso de combustibles fósiles a las energías renovables poder demostrar que con renovables se puede producir de hecho el aerogenerador que lo van a ver ahí no es tan grande digamos ese aerogenerador se puede construir hasta de 1 kilowatt ese es de 350 watts y tiene una producción de 5.000 plantas lo cual es espectacular digamos el rendimiento obvio que todavía en el campo el grupo electrógeno es un aparato confiable y la verdad es que no vamos tanto pero sí, no se puede usar a veces para producciones tan grandes porque el costo de combustible que se lleva es importante entonces esto viene a sufrir eso cuando te quedaste sin viento, sin sol bueno, lo prendes al grupo pero no lo tenés todo el día prendido todos los días hay que regar todos los días la producción y de cada forma se utilizan agua ¿no? entonces ¿cuál es la estrategia para cumplir este recurso? bueno, el agua también tenemos un aprovechamiento eficiente del agua con lo que es el riego por botea o sea, realmente ahí basta mucho contra lo que es el riego por inmutación que a veces se usa en algunos productores que hemos tenido y cuando ven lo que es el riego les suena raro porque es casi que no la ven al agua porque además el riego pasa por debajo del mulching que da cuidado justamente para mantener la humedad también tiene varias funciones del mulching así que bueno, a veces parte del proyecto es lo que sea eficiente el uso y el microtunnel también tiene su juego ahí que permite que la producción sea mucho mayor que ese tipo mencionaste que todos tienen con mucha atención de que la producción sea mucho más Gracias.